¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. El vídeo de hoy es el tag de reggaetón, porque ya que hemos terminado con carnaval y vamos a empezar con fallas, tenemos las... no sé, las ganas, ¿no? De bailar, de pasarlo bien, de fiesta y de todo. La música que más se escucha en estas fiestas es el reggaetón, o como decimos más o menos por aquí, pachangueo. Pues no se me ha ocurrido otro momento que hacer este vídeo y que tenía muchísimas ganas de hacerlo. A mí me encanta bailar, es lo que siempre se dice en estos vídeos, ¿no? Que no es que, a ver, que no quiero que nadie se sienta ofendido, porque el reggaetón sí que es verdad, pues que es un poco... bueno, algunas canciones son bastante pasadas de machismo, pero bueno, todas, ¿no? O sea, hay unas que son preciosas y te dan muchísimo rollo para salir de fiesta. Eso es lo que va a ser la solan, soy... ¡Totan! ¡Qué jope! ¿Qué me pasa hoy? ¡Chico! Son las que vais a ver ahora y espero que os guste y que bailéis conmigo. Súbeme a la radio, que esta es mi canción, sienta lo que va subiendo, tráeme a la corte y quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Me gusta cuando se exigen, me pegas, tu seducción a la hora de bailar, es el juego que tiene en tus cadenas, a cualquier momento de aderir. Es que tu cuerpo es pura de la lina que por dentro te atrapa. O sea, no es que la odio, que en plan no la puedo escuchar ni nada, sino a ver qué. Cuando la ponen en las discotecas o cuando las fiestas de pueblo o lo que sea, pues que la escuchas y haces... No me empiezo de bailarla, pero como, ¿qué tenéis que hacer? Estad así mientras suena, pues no, pues la bailamos igual, el rollo es el mismo y pues eso, que no pasa nada. Un cantante favorito, favorito en plan específico, no tengo, ¿vale? Porque es que me gusta muchísimo la música, entonces no puedo elegir a ninguno, pero he elegido una canción de pues los dos cantantes que más canciones tengo y que más me gustan, pero no es que sea ni mi canción favorita ni mi cantante favorito, sino pues que me gusta bailarlas bastante. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Te vuelvo con él y cuando salgo a la cama, más que a la vez Ella es, la mujer que me enamora el alma, el manantial donde obré mis penas Soy el escravo de su piel, ella me hace soñar Es mi hija, princesa de mi cuento, la mamita de un beso que me lleva al universo Es mi hija, princesa de mi cuento, la mamita de un beso que me lleva al universo Me tiene miedo, el sexo me tiene miedo, estoy enamorado de un cuento baby Siempre me dan lo que quiero, chiquito, yo lo digo Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora te creo que nunca Es mejor solo que me ha acompañado, ahora con menos lucha Voy a seguir cantando, cruciendo, siguiendo la vida conmigo Voy a seguir siendo viejo el inmortal, hasta que se se quema de luz Vamos, hasta que se se quema de luz La mano abriva, su esposa sola, la media vuelta, danzaco duro No me canse ahora, que no puedo empezar, no me la cabeza, danzaco duro Es la canción de mi grupo de amigos, o sea, es nuestro himno O sea, suena esta canción, y a lo mejor estamos sentados en una mesa, o sea Y se oye esta canción, y vamos La ponen y es en plan, otra vez Otra vez Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime quien puede ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Bailando, 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 bailando Oye frío, llegando el pasillo, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Si, tu viens a acotar Pues hasta aquí el vídeo del tag del reggaetón Espero que os haya gustado Que os haya entrado Que os hayan entrado muchísimas zonas de bailar De ir de fiesta, de disfrutar Y de todo Nos vemos en el próximo vídeo